el sistema jubilatorio, además de aportes que hace el Tesoro. Y esa es nuestra gran preocupación. Nuestra gran preocupación es que la Argentina viene engendrando nuevamente una bomba de tiempo que en cualquier momento puede volver a causarnos problemas, no en el corto plazo, pero vuelvo a repetir, si no se producen estos cambios. El blanqueo de capitales que se mencionaba acá, más allá de compartir la expresión de Carlos Pérez Grecia de que se va a utilizar para que mucho dinero no lícito que circula hoy en Argentina pueda tener una alternativa o una válvula de salida, se hace el solo efecto de durar. El gobierno está comprando tiempo, tiempo a ver si llega hasta octubre. Después de octubre verá qué es lo que pasa. Muchos de ustedes habrán recibido en este último semestre las facturas de luz con fuertes aumentos que les sorprendió por un coeficiente de estabilización que puso la empresa Edesur, que es la actualización diferida del retiro por parte del Estado de proteger a los sectores más necesitados en este sentido. Y después de estos 10 años, también nos encontramos con fuertes niveles de pobreza, con sectores medios empobrecidos, con sectores medios que buscan proteger de alguna manera sus ingresos comprando cosas que no necesitan hacer con recurrencia ni con frecuencia. Y eso va generando una situación que no es sustentable desde mi punto de vista en el tiempo. Pero fundamentalmente para esplaciarme en el tema de la situación de los sectores más vulnerables del último informe de la UCA, de la pobreza en nuestro país. Miren, se pueden decir muchas teorías, fórmulas, trabajo, todas las ecuaciones que nosotros querramos promorgar. Pero, como viene acá Sebastián se habló de las privatizaciones, yo quiero referirme a lo que a mi juicio fue la privatización más perversa, inmoral y violenta que produjo el menemismo, el kirchnerismo y quienes nos gobiernan en los últimos 20 años, que fue la privatización indirecta del sistema educativo. En la Argentina, de manera indirecta, a partir de una derrota cultural de quienes creemos en otro modelo educativo, debo reconocerlo, que nosotros hemos sido derrotados en nuestra forma de concebir la educación porque si no es echarle la culpa al otro, ha existido una brutal privatización de este sistema donde numerosas familias hacen un esfuerzo tremendo por enviar a sus hijos a escuelas del sector privado, religioso, escuelitas, digamos, que están teniendo una doble escolaridad y una mejor calidad educativa, como decía Carlitos, pre-Grecia. Y mientras en Argentina quien egresa de una escuela privada tenga muchas más oportunidades y muchas más posibilidades de desenvolverse en la vida, en el progreso, de conseguir empleo, de desarrollarse, que alguien que egresa de la escuela pública la pobreza nunca va a ser corregida y la marginalidad en la Argentina jamás va a ser derrotada. Tenemos que intentar de todas formas seguir a la escuela de doble escolaridad para nuestros alumnos, a una escuela pública de calidad, no sólo del salario de los docentes sino también de nuestros docentes. Tenemos que volver a recomponer la autoridad de la comunidad educativa que el maestro vuelva a ser aquella persona en la cual la familia confiaba porque uno le lleva a sus hijos. Y hoy no es cuestión de enseñar solamente porque para eso traigamos un CD y que alguien por televisión repita el manual que se estudia en los institutos de formación docente. Hoy es importante enseñarles a nuestros hijos la capacidad de aprender que no es distinto, es muy distinto a transmitirle conocimiento, que está bien. Hoy es importante que nuestros niños tengas doble escolaridad y que aprendan otro idioma, que aprendan inglés. Y alguno me va a decir pero es el idioma del imperio. Sí, es el idioma del imperio. Pero aparte de ser el idioma del imperio, es el idioma que los chinos usan para comunicarse con el mundo. Y esa es quizás el nuevo mundo multipolar, no bipolar como lo supimos conocer, que permita un nuevo desarrollo y un nuevo orden. Y para eso nuestra población tiene que estar preparada. Yo quise decir esto respecto de la educación porque me parece trascendental. Porque es algo que lo tenemos que empezar hoy y los resultados los veremos dentro de 10 años. Y eso es lo que separa a un presidente o a un presidenta populista de un estadista. El populista es el que mira la elección de mañana. en ver cómo llega hasta octubre. Y el estadista es quien es capaz de ver más allá de su trascendencia en una gestión pensando en la Argentina. De la Argentina. Gracias a todos los días.